Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y... ¡Dentro vídeo! 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 Llego muy tarde el agua. Vamos a hacer una nueva... Una nueva partida y vamos a hacerlo bien. Espérate. Este mapa me gusta. Lo primero es la granja. Llego muy tarde. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más agua. No, no, no. Yo creo que ya está. No, no. 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 No. No, 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 no. Vale. Vale, para esto necesito también tablones. Y para esto voy a aprovechar esto. Para poder hacer directamente una rueda aquí. Y 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 para poder hacer directamente una rueda aquí. No voy a ponerlo para ahora. Y para poder hacer directamente una rueda aquí. ¡Suscríbete!